vale chicos bienvenidos a mi canal y esta vez estamos en el capítulo número 7 de la serie faculand 2 esta vez estoy con cromos hola 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 y bueno chicos como lo dejamos en el capítulo anterior la misión era encontrar el castillo y pues lo encontramos venite cromos aquí en un cofre te deje tus cosas vení chetate y hagan lo que hagas no vayas a morir qué es lo imposible conociéndote que todo en todos los capítulos te has muerto o sea como decirle a un a un muerto cono muera ala qué chiste vamos a hablar de suscritos ya ahorita dislike ya le dieron dislike chajajaja Listo, vámonos. Here we go. Vámonos. Mr. Mario. La onda es encontrar varas de blaze. Ok. Esa es la misión. Esa es la misión de hoy. La misión de hoy, varas de blaze. Todas las que, todas las que encontré. Todas las que encontré. Todos los blaze que encontré. A darle. Vamos a matar. Las esferas del dragón. Vengadores unidos. Son valerosos. Unidos poderosos. Venite por acá. Seguime. Follow me. Aquí. Follow. Aquí ve. Aquí ve. Arriba. Siempre me pierdo. Siempre me pierdo. Que es lo que me pasa chico. Yo creo que es la droga. Oh, yo creo que es. Lo que hace que uno alucine. Joder. Ten cuidado con nosotros. No te vayas a caer aquí. Conociéndote te caes. Vale, vale, vale. Aquí hay, aquí hay monstruos. Bastantes. Hay que ir desde el weather. Ahí hay un blaze. Muerte, 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 muerte. Esas cosas. Cuidado. Ve otro, ve otro, ve otro, ve otro. Muerte a esto, po. No, no, que no te toque, que no te toque. Que no te toque, que no te toque. Salgo, ah, no dio cabeza. No dio cabeza. No, no dio cabeza. Viste, entramos. Vale, vale, que estoy viendo uno aquí. Venite, venite. Ya, si no puedo, yo si no puedo. Venite, rápido. Le dio un cerdo. Ahí, ahí, eh. Ahí va que lo mataron. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ay, que bruto, po calicero. Me mató. Ay, que bruto, chica, me mató. Tened cuidado, Cromo, tened cuidado. No, no te vayan a matar. No te vayan a matar. Ven acá, tú ven acá, tú ven acá. Toma, 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 toma. Que hay, tu muerto, Brandon, corre. Voy, ahí voy. Estoy muerto, estoy muerto. No, Nel, Nel, no, 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 no. Sobre mi cadáver. No, 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 no. Estoy en la entrada. Sí, ya sé dónde es. No puedo salir por 3D a un cerdo. No sé si es algo... No, 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 no. Ahí déjalo, ahí déjalo. Hostia, que me caigo, que me caigo, que me caigo, que me caigo. No me caigo. ¿Puedo estar jugando? Sí, ahí ya acabo de entrar. Ahí está. Mis cosas. Vamos. Tuyo, 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 tuyo. Mío, 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 mío. Oye, tuyo, 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 tuyo. Tuyo. Ese carbón era mío. ¡Ladrón de carbón! Sale. Eh... Aquí está Pollo, ve. Ahí está. Pollo 5, 5. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos, puseis. Hagan lo que hagan, no se vayan a perder. No se vayan a perder. Y piquen el cuarzo. ¿Qué ha pasado? Ya murió Pollo. No, 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 ya murió Pollo. Qué valiente fue. Ah, ya está, ve. Un esqueleto, más que un esqueleto. Pinche, pinche, esqueleto, pinche, esqueleto. Ahí está. Mátate, mátate. Sale. Ya la maté. Caigo, caigo, caigo. No, deje de payaso. Doble, 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 doble. Me cargo, doble, me cargo, doble. Ataco, vampiro. Ay, ay, ay. Y esta vaina no me da. A ver. A ver. A ver más las cosas de pollo. Veo otra al fondo, veo otra al fondo. Al ataque, Espartanos. No. Viene, viene, viene. Empujémoslo. Ahí está, murió. Y no nos da cabeza. Ahí está, ahí está. Vale, veo un blaze allá, venite. Veo un blaze. Ataque, perfecto. No tengo mucho corazón. Yo sí, yo soy inmortal. Me dio la varita. Muere, Palsino. Muere. Ahí me dio la cabeza. Nel no da cabeza. No da cabeza ni maíz. Ni maíz. Ni maíz. Ni maíz. Nelson no da cabeza. Busto. Puede estar en la cama. Nel pollo, ahorita no podemos dormir. Ahorita se muere este blaze. Ahorita se muere. Ahorita se muere. Por la muerte de Jesucristo. Y vos que no ayudas, no? A los soldados nos atacan, que raro. Si nosotros matamos uno de su especie. ¿Viste para acá? Encontré un blaze. Ah, vamos a matarlo. Sorry. Matelo. Ahí está. Doble varita. Vale, por aquí hay cofres. Tengo. Tengo la varita. Del poder. Por aquí creo que... Aquí hay un cofre. Encontramos oro. No encontramos nada. Tengo todo el poder. Por el poder de Thor. Quiero ver. Eh... Espera que me lo te va a disfrutar. Al infinito y más allá. Quiero ver. Encontré otro cofre. Realmente encontré otro cofre. Espera, espera, espera. Encontré una montura. Encontré una montura. Ah, no la puedo agarrar. Eh... Voy a dejar esto y esto. Para ver. Ah, encontré verrugas. Mira, ve. Encontré verrugas. Para poción, para poción. Si, 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 si. Veo. 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 Esa partecita la cortamos. ¿Cuál? Eh, la que se me cortó. Ok. Ahorita lo que falta. Me voy a... Traer es el Magma Cube. ¿Qué pasó? Yo encontré la verdad. El traer la verdad. El traer la verdad junto. Hay que llamar B. Ah, pero esta no está nacida todavía. Pero la vamos a cortar. Vale, chico. Vamos a la ya. Y todavía hay más. Mira. Allá hay otro pedazo más de otro castillo. Es que esta vaina es infinita. ¿Ha encontré otro cofre? Uy. Lo lazo. Ahí hay un pinche esqueleto. Oh. Maldito. Estúpido esqueleto. Oh. Me dieron más perrugas. Y oro. Y... Corto esto. Ladrón de cosas. Encontré otro pinche blaze. A comer plomo, chaval. Vamos a encontrar. Las esferas del traón. Ahí, ahí, ahí. Un magma cube. Sí. Me dieron una crema de magma. Hostia. Oye, oye, oye. 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 Oye, oye. Pero bueno, ¿tú eres tonto? Sí, pero tú eres tonto, pero tú eres tonto, ya casi muere, compa. ¿Qué tú quieres? Me di, ve acá tú, ve acá tú, ve acá tú. Muérete, chaval, cuidado. ¡Ahhh! Oye, una pregunta. ¿Cuál es un pollo frito o un pollo asado? Un pollo frito. ¿Cómo soltas las cosas? Vale, chaval. Espera, le voy a poner las cosas. ¿Verdad? 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 ¡Ata acá! ¡Ata acá! ¡Ata acá! ¡Ata acá! Boss Lightyear. Boss Lightyear. Rescate. Ya se está dando duro. Cromo, espéreme, compa, espéreme, 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 que ahí voy 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 voy. Yo solo estaba dando las cosas aquí. No está. Aquí tengo un pollo. Ay, yo pensé que... Salgo. ¡Al infinito! Una para acá. Vengase, vengase, no se pierda, no se pierda. Bueno... Aunque el perdido... Aunque el perdido creo que ahorita soy yo. Porque no sé dónde estoy. No sé dónde estoy, yo me perdí. Esta vaina... Esta vaina... Esta vaina... Esta vaina es un laberinto. Esta vaina es un laberinto. Pero mirad, cuando los ladrillos van a servir. Uy, 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 uy. Es que estoy llorando, es que estoy llorando, eso te ayuda. Voy, 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 voy. Ahí voy. Ahí voy. 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 Forest, allá voy. Qué pez. Listo. Ahí vamos. Ay, 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 ay. Vamos. Hay un Magma Q también. Espartaros. Hay un Magma. Venía aquí. Una crema de Magma. Hostia. Cuanta, cuanta, cuanta. Se la le dan, se la le dan allá. Hostia. Cuidado. Cuidado, cuidado. Vamos a matarnos con nosotros. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Lo siento, ay, ay, ay. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento. Lo siento. Matalos con nosotros, matalos, 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 matalos. 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 Ay, qué bruto fue un calicero. Lo. Demonios, me mataron otra vez. A ver si ya no sé dónde están. Ok, sale, pa. Nos vemos cuando habíamos encontrado las cosas. Yo soy... Como él. Nelson, ya te mataron. Aunque ya mataron. Ahorita acabamos de matar a pollo. Y mataron a cromos. Mataron. Puchica cromos, entonces. A la chinga madre. Ah. A ver, te pide, déjame hacer memoria. Literalmente, estaban justo por aquí, así es que... Corre. Ahorita agarro todo, ahorita agarro todo. Así fue como el gran leyenda. Fue doble escalera, fue doble escalera. Consto, fue doble... Escalera. Fue doble escalera. Fue doble escalera. Muérete, 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 pinche escalera. Muérete, no, no me toques, no me toques, no me toques, no me toques, no me toques. Nelson, Nelson, Nelson. Ahí está. Y a veces podían decir, todos morimos. Eh, ya. Y tenías que morir, Clomos. Era el momento indicado para morir. Encontré el spawn de Blaze. Ay, Dios. Bueno, yo creo que aquí voy terminando el capítulo de hoy, chicos. Espero que les haya gustado bastante, ya que morimos. Y, pues, literalmente, morimos todos. Y, ahorita andamos buscando nuestras cosas. Yo creo que... Yo creo que ya encontré. Yo creo que ya encontré. Ok, ya encontré. Ok, chicos, yo creo que voy a dejar el capítulo número 7 de Faculand. Espero que les haya gustado bastante. Y, suscríbanse, denle like, apoyen el video y me mataron otra vez. Pero bueno, tú eres tonto. Que basura. Y, bueno, chicos, yo aquí lo voy a dejar. Adiós. Mira. Adiós. 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 Adiós.